era dale fingy para que te pongas fangas que lo que tú dices se mueve la huyilanga yo sé que tú eres chucky y bajaste la tanga para de ping y luz pero la mente bate pero como balú en mi coro no te quiero porque tú eres caretú la para los tocones sólo sabes tú el y quédate con 300 y dedica nunca te pegaste ni te va a pegar de cantar y tú sabes que lo que guapo amor fabiana amor fabiana mándame otra foto mándame otra foto tuya para conocer también ya no va a haber una sola de esa la vista yo aquí ves la cara tuya la cogió la cogió quien la cogió como así como así joaquín como de trabajo de amor carmona amor carmona el árbol tira pues guasa es muy basata y mismo árboles tira me va a mandar de línea mi canción o si tú quieres tener el sueño aquí ve árboles tengo enseñada mi canal de diálogo lo que usted por eso sale de salida ya 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 yo sé yo sé formado mejor otro mando mejor para para 20 bien creo que fabiana está bien y que es debido billy el is que lo que está haciendo la levita en la casa y me hago una ley de la luke 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 a este calle le digo una canción diario quiero encontrar a verla aquí está así y no la va a cogerlo no la coja como como ya levi salgan le ve de aquí vi les hay que controlar esta plataforma y diciendo dominicano de vaquilla con william levy oye william levy que lo que tú dices tú lo mueves heavy oye william levy tú lo mueves heavy oye william levy yo lo muevo heavy oye william levy que lo que tú dices montame la vaina montameme aquí que lo que tú dices yo te voy a romper yo te voy a romper que lo que te dice Porque Dominga, 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 Dominga La que más singa Ya llegó Dominga, la que más singa Aquí está Dominga, la que más singa Dominga, 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 Dominga Dominga, la que más singa Ya llegó Dominga, la que más singa Aquí está Dominga, la que más singa No es americana y parece gringa Dominga, 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 Dominga Dominga, Dominga Ay, con Dominga me gusta ese coro Ella me pone en arte y me paga el pinbolo Yo que lo tengo como el gato de Manolo Ay, con Dominga me gusta hacer coro Ellos me ponen alti y me parecen bimboros Yo que lo tengo como el caco de Manolo Dominga, 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 Dominga Oye, a Dominga no le hablo otra cosa que no sea de chichar Si fuera por ella pasar el día entero en Caramá Le gusta, le gusta que le den bim bim Como soy un loco le rompo ese bollín Dominga, 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 Dominga La que más tinga, ya llego Dominga a Blastran Diron, tírame Diron Anto Jiggy Funky pasado de lo que era Muevelo gatica